Gerencia para todos, el primer programa de economía, gerencia y liderazgo con alcance PAN regional en todas las Américas. Bienvenidos a Gerencia para todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo, también en comunicación. Bienvenidos, gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales en todos y cada uno de los valiosos países donde llega la señal de Guest Choice TV, también X-Time, Prime Time, CineClick, TV Única, entre otros canales. Y estamos en cable, televisión IP, streaming, TV digital, satelital. Y por supuesto, hoy nos acompaña nuestro director experto en cinematografía, Andrés Bahamonde, en este programa especial que se llama, como ustedes ya saben, Cinemagerencia. Lo denominan también CineManagement. CineManagement. Está bien, ese es Portmanteau. Entonces, nosotros hacemos una fusión de arte y cinematografía con los aspectos gerenciales de muchas películas. Hoy vamos a hablar específicamente del universo Marvel. ¿Es correcta esa denominación? Correcto, sí. El universo cinemático de Marvel. Y bueno, lo que está pasando más o menos hoy en día, este, 2024, finales de 2024, con las noticias que nos han dado acerca de las películas que van para el slate de 2025 y 2096. Y bueno, más bien las sorpresas que nos han... Excelente. Antes de ello, vamos al espacio comercial. Vamos a ver a continuación las iniciativas de educación gerencial que tiene Gerencia para todos, para todos ustedes. Vamos a verlo en los siguientes diagramas. Tenemos una plataforma de servicios en educación gerencial que desde el año 2023 y 2024 hemos desarrollado con más vigor. En el año 2006 lo estamos haciendo. Y esta iniciativa la estamos realizando con Millennia Atlantic University. De modo que las certificaciones de estos cursos van a tener una doble titulación, pues de Gerencia para todos y de, principalmente, de Millennia Atlantic University. Y vamos a ver a continuación las áreas. Esto lo hemos denominado Smart Education. Es decir, las áreas de estrategia, de Business Intelligence, sistemas de negociación, inversiones, desarrollo de negocios, Project Management, Digital Marketing, evaluación financiera y valoración de empresas, innovación para emprendimiento, estudios de factibilidad y Business Plans, generación y operaciones, y, por supuesto, finanzas corporativas. Y la idea es que ustedes puedan inscribirse en estos cursos a través de hacer contacto con nosotros vía telefónica, por WhatsApp o también a través, principalmente, a través de nuestro correo electrónico gerenciaparatodos, ya, arroba gmail.com. Así que, bueno, muchísimas gracias por las personas que han participado ya en los programas. Y entonces volvemos al punto. Fíjense, yo considero que esto es muy importante desde el punto de vista gerencial, porque esto ha generado ingresos multimillonarios, este universo Marvel, en taquilla y, por supuesto, en merchandising y en otras formas, rompiendo récords con películas como Avengers Endgame. Estamos hablando de algo así como 3 mil millones de dólares. Creo que me quedo corto. Y, por supuesto, ha redefinido todo el cine que podemos denominar de franquicias, influyendo en otros estudios también, ¿no? Como el universo DC, que es de Universal, con su Dark Universe, ¿no? Entonces hay una competencia de conglomerados y de grandes capitales. Este es el punto de vista gerencial y económico, lo que significa lo que estamos hablando, porque puede parecer que esto son tonterías, ¿no? Esto es un gran negocio. Exacto. Primero que nada, obviamente, producción Hollywood es uno de los negocios más grandes del mundo. Incluso permea a muchas otras naciones, aunque sea nada más de producción en Estados Unidos, porque, bueno, en todo el mundo se ve Avengers, todo el mundo ve Star Wars, todo ese. Entonces, bueno, yo, a mí me encanta este tema y me pareció que sería interesante hablarlo precisamente por, bueno, el anuncio que hicieron, ¿verdad?, de que el nuevo villano del MCU va a ser Doctor Doom y va a ser interpretado por nada más y nada menos que Robert Downey Jr. Pero me confunde, él no es Tony Stark. Bueno, ese es como lo que venimos a discutir hoy, ¿no? Porque es como una movida que salió más o menos por el outfield así izquierdo, ¿verdad? Porque él ya tiene un personaje, o sea, que ya falleció, por ejemplo, en esa narrativa que ellos tienen en el universo cinemático de Marvel, el personaje de Tony Stark está fallecido, ¿verdad? Entonces ahora van a volver a contratar a Robert Downey Jr. en un momento en el que pareciera que incluso están en decaída, ¿verdad? Entonces puede ser que sea una cosa así como que un salvo, pues, una cosa así de Robert Downey Jr. salvo, ¿no? Porque este monstruo que construimos se nos está viniendo para abajo y él fue el que básicamente... Aunque ya una vez lo salvaron, ¿no? Una cuestión cuántica, etc. Ah, bueno, no, exacto. Es que eso viene en parte porque estaba el malo que iba a ser antes de que hicieran esta movida. Iba a ser Jonathan Majors, que era Khan, el Conqueror. Este, pero, bueno, Jonathan Majors tuvo una serie de episodios ahí legales con, bueno, con su novio y tal. Entonces, ¿sabes qué? Disney y eso, ellos, papá, papá caliente ahí. Claro, pero, claro, como es todo un negocio de millones de dólares, cualquier detallito arruina o destruye esto. Correctamente. Entonces, es un paso muy delicado. Es que a mí me parece más bien interesante que ellos, bueno, eligieran hacer esto porque les puede salir el tiro por la culeta, por así decirlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que Marvel, como productora de cómics en los noventas, ellos estaban muy mal. Ellos estaban, este, tuvieron que incluso vender los derechos de hacer películas a otras compañías, por eso es que las películas de Spider-Man las hace Sony. Previamente las películas de los X-Men y de los Cuatro Fantásticos las hacía Fox Studios. Y por eso ellos tuvieron, cuando ellos empezaron otra vez a producir películas, que, bueno, ellos produjeron muchas películas en los ochentas, en los noventas, pero son esas películas, uno las ve ahorita y son así como, ¿sabes? Este, que si es Spider-Man con la cuerdita y tal, o sea, no sé. Pero hoy se pueden ser películas de culto, ¿qué llaman? Exacto, exacto. Se pueden transformar en eso, ¿no? Bueno, eso es como el prototipo de lo que se convirtió o de lo que empezó en ese momento, la película Iron Man, después de que ya ellos habían vendido todos esos derechos, ¿verdad? Iron Man con Robert Downey Jr., la primera película, dirigida por John Favreau, que, bueno, después se graduó a ser el chofer y el jefe de seguridad del personaje. Exacto. O sea, el director de la primera película y después se convirtió en un personaje. Pero cobraba por todo, me imagino. Bueno, esto es el libro por todo. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, ahí pueden ver algunas escenas de la primera película. Ahora, te voy a decir algo. A mí me parece que la primera película de Iron Man para mí es la mejor. O sea, a mí me cautiva mucho la escena que creo que está por ahí. La escena, de las primeras escenas, cuando él construye el primer Iron Man en esas condiciones tan adversas y puede hacerlo y él mismo hace todas las piezas y hace la soldadura y arma todo eso y logra escaparse. Bueno, me parecía que es una cosa épica. Hay gente, hay mucha gente que lo ve más bien incluso como un análogo de la misma historia de los estudios de Marvel. Pues una cosa así como que ellos vendieron sus propiedades y entonces las propiedades estaban así en el medio de la nada y tuvieron que hacer cosas con nada. Entonces ellos agarraron esta, que era Iron Man, que no eran los cómics más famosos que había, pero la convirtieron en una cosa internacional. Y fíjate también que me gusta mi idea, Iron Man, que él es un superhéroe. Dime tú si entra en la clasificación. Él es un superhéroe, pero él en realidad es humano. Él es un superhéroe porque con la tecnología se convierte como en un superhéroe, pero en realidad él no tiene superpoderes. No, no, no. Él tiene su poderes la tecnología. No es un superhéroe equivalente, qué sé yo, a Captain America u otros. No, bueno, exacto. El poder principal de él yo creo que es que es muy inteligente. Es una mente y tiene mucho dinero. Entonces ahí es cuando uno empieza más bien a ver el paralelo entre el personaje que él jugó al principio, de Tony Stark y Iron Man, y lo que es ahorita Victor Von Doom en la película que van a hacer, Doctor Doom, que también es un personaje, un tipo muy inteligente, un tipo muy en tune con eso de la tecnología y tal, pero tiene otras cosas diferentes. Entonces, como que, bueno. Ahora, no hará falta de repente en algún momento hacer precuelas, por ejemplo, de Iron Man. No sé qué han arrojado los estudios, pero también se puede jugar a eso, ¿no? Bueno, que falleció ya, pero se pueden hacer precuelas. Antes de que muriera, la gente de marketing puede decir, mira, nos conviene, mira, vamos a hacer una precuela, porque queremos verle la cara, porque este Mr. Doom, ¿no? Doctor Doom, ajá. Doctor Doom. Doctor, disculpa. Usa como una máscara. Una máscara, sí. Entonces, claro, ahí perdemos parte de lo que es la actuación y la cara, pues, de Robert. Depende también. A mí me parece que él es un actor de suficiente calibre como para dar una actuación que incluso quizás trasciende la máscara. O sea, bueno, por ejemplo, no sé si has visto The Mandalorian en Disney y tal, por ejemplo, incluso dirigía por John Favreau también, casualmente, porque él trabaja para allá. Este, ahí, si tú te das cuenta, en esa serie le ves la cara a Pedro Pascal nada más cinco minutos en toda la serie. O como pasa con este otro héroe que creo que es de otro universo, ¿cómo se llama? El que tiene, está todo enmascarado, de cuero, negro y rojo. Se me fue el nombre ahora. Ah, Deadpool. Ah, bueno, él también uniéndose ahorita también al MCU. Pero, exacto, es una cosa también. Bueno, ellos hacen ahí unos juegos con la máscara de ellos. Claro, ahora ese combo funciona. Es decir, no confunde al público. Tantos personajes metidos y entremezclados. Bueno, la idea de ellos, me imagino, es que tú puedas ver cada una de esas cosas individualmente como su propia pieza, ¿no? Cada una de las series, cada una de las películas. Te lo digo cuando están todos juntos. Bueno, cuando están todos juntos es ahí cuando ya te empiezas a meter en que una cosa está conectada con la otra y tal. Entonces, por ejemplo, esto tiene mucho que ver con la serie de Loki en donde se hablan de las variantes y eso. O sea, eso es lo que yo creo que ellos van a introducir que Doctor Doom en el universo cinemático de Marvel, opuesto al universo de los cómics, va a ser una variante de Tony Stark. ¿Me explico? O sea, es la misma, técnicamente la misma persona, pero diferente. Entonces, por eso es que tiene la misma cara. Andrés, yo creo que tenemos que hacer otro programa sobre este punto del universo. Específicamente. Porque de verdad que es complejo. Es bastante complejo. ¿Y qué me pasa a mí? Porque soy de otra generación diferente. Aquí estamos hablando de dos generaciones, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué me pasa? Yo prefiero ver los personajes individuales. Por ejemplo, a mí me gusta el personaje de Iron Man. Parece que, y creo que puede agarrar vigencia porque está por ahí Elon Musk, ¿no? Es millonario y lanza cohetes y tiene tecnologías y tal. Y cuidado si eso regresa con alguna precuela. Le falta el traje de Iron Man. Le falta el traje nada más. Pero yo creo que es necesario que hagamos otro programa sobre este punto de los universos porque están los otros universos también que están, son como galaxias que gravitan y confunden al público, ¿no? Eso, nada más antes de terminar como para punto, para cerrar, eso me parece también una cosa que ellos han hecho muy interesante, es como un truco narrativo, ¿verdad? Como para decir, incluso para quitarse a ellos la culpa de que si las cosas no tienen mucho sentido y tal, esto no cuadra una película con la otra película y quizás ellos pueden decir que, bueno, que esos son dos universos diferentes y tal, y se quitan todo eso encima, ¿verdad? Obviamente esa no es la idea, pero, ¿sabes? Va como dentro de eso. Entonces también les da a ellos oportunidad de explorar otras dinámicas diferentes que quizás en las películas que son como más para la audiencia general no cuadran tanto, pues no los va a ir mucha gente. Entonces eso les da tiempo como que oportunidades de expandirse. Porque es algo muy especializado, o sea, yo creo que estamos llegando a un nivel de complejidad que requiere este programa y que tú vengas para explicar esto porque además atrás hay mucho dinero, por eso está aquí en gerencia para todo este tema. Sí, todas estas decisiones tienen una cantidad absurda de real por detrás, entonces, o sea, ellos pierden y ganan más de lo que nosotros vemos en años. Mira, yo quiero agradecer muchísimo a nuestro director, Andrés Bamonde, que estamos haciendo este programa, de verdad que es un experimento, es un laboratorio de experiencia, pero es necesario que comprendamos cómo funciona cualquier negocio como este, el mundo del entretenimiento, muy importante, mucho dinero, muchos millones de dólares, muchos empleos y mucho talento. Por eso estamos hablando de esto, así que agradezco. Andrés Bamonde, vamos a hacer el segundo programa. Gracias a usted. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza, haz lo necesario, y hazlo bien, esto es herencia para todos. Muchas gracias. 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 Multimedia, Acción Empresarial, presentó Gerencia para Todos, con Rafael Nieves. Gerencia para todos, Gerencia para todos, Gerencia para todos, Gerencia para todos, Gerencia para todos,